¡Muy buenas a todos chicos! Soy el CoronaGamer y hoy traemos una gran noticia. Ya tenemos el tráiler y los primeros gameplays del nuevo Total War histórico de la compañía Creative Assembly, Faraón. En esta ocasión voy a dividir la información en dos vídeos. Este vídeo vamos a revelar todo lo que la compañía ha compartido con nosotros, mostraremos los distintos gameplays y explicaremos las nuevas mecánicas y las mejoras que han integrado. En otro vídeo especularemos acerca de lo que podríamos esperar de este título y explicaremos por qué la comunidad está tan enfadada. Como ya sabéis, la saga Total War es una saga de estrategia por turnos mezclada con batallas tácticas en tiempo real. En definitiva, es un juego que consiguió unir dos géneros. Estrategia por turnos en mapas grandes con un amplio número de regiones bien detalladas y el género RTS en batallas que llamaban su atención por la cantidad de soldados que podíamos manejar a la vez, pudiendo realizar distintas estrategias para vencer en el campo de la batalla. La compañía ya cuenta con 23 años de experiencia y no ha traído títulos pertenecientes a distintas épocas históricas e incluso se han atrevido a realizar juegos más fantásticos como los Warhammer. En esta ocasión, Total War nos llevará a la edad de bronce de Egipto, época de los faragones. El juego base contendrá 8 facciones jugables divididas en 3 culturas, la egipcia, la cananea y la hitita. En la cultura egipcia podremos controlar a Ramsés o a Seti o a Tansret o a Amenens, mientras que en la cultura cananea podremos elegir entre Bahía e Irsu y en la hitita a Kurunta y a Supiluliuma. Una de las novedades añadidas es que tendremos batallas más dinámicas y es que parece ser que la compañía modificará aún más su punto fuerte, las batallas. La climatología va a tener una gran repercusión, ya que podrán aparecer tormentas de arena o caerán trombas de agua con grandes repercusiones sobre nuestros ejércitos, los cuales tendremos que cambiar de estrategia para poder ganar en el campo de batalla. Tendremos que aprovechar la amenaza del fuego, que puede ingullir ejércitos y esparcir la destrucción por bosques y asentamientos. Esta nueva mecánica es muy interesante ya que, como sabéis, anteriormente podíamos ocultar nuestro ejército o parte de él en la vegetación, pudiendo realizar microemboscadas, minando de esta manera la moral del ejército y consiguiendo así victorias sin demasiadas bajas. Pero, con esta nueva mecánica nos pensaremos más de dos veces si colocar parte de nuestro ejército en una zona de vegetación, ya que podríamos perderlos todos si el enemigo decide realizar una lluvia de fuego sobre dicha zona. Esta mecánica tiene mucho sentido que la implementen, ya que al tratarse de un territorio de altas temperaturas y bastante seco, el fuego no tiene ninguna dificultad en propagarse e ingullir todo a su alcance. Por otro lado, seguimos con la dinámica de los últimos títulos, en los que los generales de nuestros ejércitos tienen un gran peso en las batallas, pero en esta ocasión no tanto como en Troya, o, dicho de otra manera, son importantes pero no superhéroes. Vamos a tener que demostrar que tenemos lo necesario para convertirnos en el faraón más grande de la historia. Tendremos que conquistar y defender las ricas tierras de Egipto, Canaán y Anatolia, por lo cual ya nos podemos hacer una idea del tamaño que tendrá el mapa. Vamos a tener que administrar una economía en constante evolución, y que aumentar nuestra posición política en los tribunales y desarrollar una estrategia militar que pueda contrarrestar la amenaza inminente del colapso de la Edad de Bronce. Si hay una de las cosas que podemos decir que Total War ha mejorado últimamente en sus títulos, y posiblemente gracias a Warhammer, es la sensación de que cada campaña es única y diferente. La importancia de los generales y sus características principales hacen que tengamos que cambiar de estrategia radicalmente si queremos dominar el mapa entero. Pongo un ejemplo. En Troya no era lo mismo controlar a Aquiles que a Menelao, ya que las características principales del primero fomentaban tener un ejército más numeroso desde el principio gracias a esa reducción de coste de mantenimiento, pero tendremos problemas con sus estados anímicos, los cuales provocarán que tengamos que gastar recursos para calmarlo. Mientras que Menelao podrá colonizar lugares arrasados sin la necesidad de tener una presencia militar cerca, lo que proporcionará adquisición de nuevos territorios sin apenas costes. Aunque, si es verdad, que estos podrían ser más difíciles de defender si están demasiado lejos. Si a estas mecánicas le añadimos las nuevas que van a proporcionarnos en esta nueva entrega, harán que las partidas sean aún más únicas y especiales. Igualmente, ya hemos podido disfrutar de distintos gameplays y tenemos un amplio catálogo de opiniones en las que refuerzan la idea de que este título es un Troya 2.0, ya que las nuevas mecánicas implementadas son escasas para tratarse de una nueva gran entrega, en la que se debería de haber notado una evolución bastante más notoria. Hemos podido observar como los sistemas de negociaciones son copia y pega, los recursos de la época son exactamente los mismos, con los mismos dibujos e incluso los emblemas de las unidades. En definitiva, lo que hemos notado, como observación personal, es que estos tres años desde que salió el último Total War realizado por Creative Assembly y Sofía, que fueron los que casualmente realizaron el Troya, es que han tardado tres años para crear únicamente un nuevo mapa, informarse y crear las nuevas culturas, cambiarle los trajes y las armas, y corregir tres o cuatro fallos graves que todo el mundo se quejaba del Troya, cosa que con parches la mayoría de estos se podrían haber solucionado, y por supuesto, las nuevas mecánicas que incorporan. Ojo, con esto también quiero decir que el Troya, para ser un saga, era un gran juego, con un gran mapa y en definitiva no tenía nada que envidiarle a los históricos. Pero, si es verdad, que en este faraón, para tratarse de un histórico y de un gran lanzamiento, sí que tiene bastantes trazas de un saga. Igualmente, el juego saldrá el próximo octubre del 2023, y lo hará en PC, en Steam y Epic Game. Luego, posteriormente, saldrá también para Mac y Linux. En el audio, el completo, lo tendremos en inglés, alemán y mandarín. El audio parcial, que es únicamente para el asesor, lo tendremos en francés, italiano, español y polaco. Y los textos y los subtítulos también los podremos encontrar en español. Y esto es todo lo que sabemos hasta el momento, y seguro que de aquí a octubre, la compañía irá revelando las características principales de los distintos generales y mostrar los distintos gameplays, ampliando nuestra información. Como siempre, todas las novedades que vayan saliendo, las iré subiendo a mi canal. Por último, quería despedirme mostrando las distintas versiones que están ya disponibles para adquirir el juego. El juego base va a salir por unos 59,99, la edición de lujo 72,87 y la edición dinastía 91,46. Ya se puede ver que la compañía tiene ya pensado sacar varios DLCs para este título. Sobre todo, paquetes de facciones nuevas que no suelen ampliar el mapa base. Y un paquete de campaña que por lo general sí lo suele ampliar. Espero que os haya gustado este vídeo y como siempre me encantaría que compartierais vuestras opiniones en los comentarios y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego.